Vámonos a tiempos de mi juventud, vámonos a Italia. ¿Será porque yo estoy criado, pero yo vivo de ti? Y ahora no sé por esta rada que no me porto indietro, amores, ¿sabes por qué? Del cuore del mío cuore no hubo algo que tú. Quizás enamoré las rosas, no se usan más, pero estas flores sabrán para hablar de mí. Rosé, rosé, ¿por qué? O comprado esta cera, el cuore lo sabe. Ay, cosa voy o date. D'amore non si muore, ma qui si sente solo, non sa viveré pío. Con la última esperanza, esta será comprato, rosé, rosé, pente. La estrada del ricordi es siempre la più lunga, amores hay verqué. En el cuore del mío cuore no hubo algo que tú. Forse enamoré las rosas, no se usan más, pero estas flores sabrán para hablar de mí. Rosé, 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 pente. Rosé, rosé, pente. O comprado esta cera, el cuore lo sabe. Ch apoyo la gente. Chau, bisazos. Chau.